En el diagrama del flujo circular de la renta, las únicas personas que participan en la economía son las dueñas de una empresa o las que tienen un empleo. Personas que cada mañana, ¡pum!, brotan cual champiñones a la puerta de la fábrica o de la oficina, dispuestos a trabajar a cambio de un salario con el que resolverán todas sus necesidades consumiendo en el mercado. Pero las personas no somos champiñones. En los años 90, teóricas de la reproducción social como la economista Antonella Picchio convirtieron el champiñón en persona. Visibilizó que el trabajador champiñón no existe sin lo que llamó el espacio de desarrollo humano, el espacio donde se reproduce y sostiene la vida. ¿A qué se refería? A todos los trabajos domésticos y de cuidados que se desarrollan en los hogares, que han sido y siguen siendo realizados principalmente por mujeres de forma invisibilizada y no remunerada. Picchio amplía el flujo circular de la renta y pone sobre la mesa que los bienes adquiridos en el mercado para cubrir la necesidad para la que se han adquirido en muchas ocasiones, tienen que transformarse. Por ejemplo, cuando compramos jabón para la lavadora, ¿para qué lo hacemos? Para que nuestra ropa esté limpia. Para que eso suceda, no basta con comprar el jabón en el mercado y llevarlo a casa. Para que cumpla su función, tendremos que seleccionar la ropa, meterla en la lavadora, tenderla y colocarla en su sitio. Así que podemos decir que los hogares no solo consumen, sino que también producen. Y deberían, por lo tanto, ser considerados como parte de la economía. Además, para que el consumo realizado en el mercado se convierta en bienestar, dentro del hogar se tienen que dar relaciones personales, cuidados, apoyos y afectos. Estos harán que las personas trabajadoras estén plenamente disponibles para la empresa y mágicamente parezcan champiñones. Este trabajador champiñón es lo que en economía llamamos el homo economicus.